La Torre Argent está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos... El Hoth. Pero has regresado. El único sal de árbol y hueso que ha caminado entre dimensiones. Quizá haya una manera. Vega está intentando acceder a los archivos de Olivia. Si puedes llegar al terminal más cercano, te daremos información. No. Ah, por culo. Jey. Hoy no estoy en mucho humor como para comentar. Ahora aviso desde ya. Hoy voy a... El de 2016. Eso sí. Lo tengo puesto con la mira como si fuese el original. Primera vez. Sí. Nunca juego en directo algo que me haya jugado ya. A menos que sea muy clásico. Aquí te veré matar demonios. Totalmente. Vale. Ah, vale. Ah, vale. Vale. Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Vamos. Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Ah, sí. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. Cuando me estaba pasando el Dead Island. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. En recientes. ¡Ah, se me rolen! ¡De pollas! ¡Se me ha apagado el mando! ¡Ah! ¡Qué mierda! No le he dado a quien quería. No quiero esto. Escopeta. ¡Hijo de puu! ¡Mierda! ¿Está en YouTube, no? Sí. De hecho, se subió ayer. La serie completa. Ahora mismo, todos los domingos, se sube todo. Directo. Ya no voy día a día. Ya todos los domingos subo toda la semana. Así que si te quieres ver todo en un solo día y no puedes los directos, tienes toda la serie en YouTube. Y para que no... Y para que no te pierdas un poco la conversación, porque sabes que yo suelo hablar mucho en el chat. Si te das cuenta, aquí debajo, aquí, está el chat. En pequeñito. Para que la gente que lo vea en YouTube, pues, no se pierda. ¡Pios puta! ¡Quita! ¡Pios puta! ¡Pios puta! ¡Pios puta! ¡Pios Mongol Gordo, gordo cabrón Sí, no, yo ya sé que estás por ahí Pero yo quiero al gordo, cabrón Ahí está el gordo, cabrón Ábrelo, guquita Guapo No, tío Eh, 27, ¿son tantos? Ha explotado Voy a explotar toda la mierda, tío 27 capítulos de media hora Me cago en la puta Bueno, hay alguno de 17 Y otro de 20 Que hoy no estoy en mis cabales Hoy Voy He querido hacer directo Simplemente para despejarme un poco Ah, lo he trabado por culo ¿Sobrevió alguna? Hijo puta ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Venga Yo también sé volar, eh Heo gordo, cabrón He, 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 boy ¿Qué? Hay un gordo, cabrón Este me ha acerco Es lo que he pensado ¡Ping! Vale Uh, uh, uh Algo más alto ¿Alogueras? Lo tengo de ¡Jeje! Muchas gracias por la money Hola Yo se ha muerto directamente ¿Por qué? No Ok Ok ¡Ping! ¿Dónde? Te visualice Venga A la mala Hola 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 ¿Cómo se recupera? Toda la vida Eh ¿Tú como mierda Sigues vivo? Totalmente Lobo es súper serio Al sol Lobo Jaja Mira Le ha arrancado la cabeza Los que llegaron antes que tú Y aquellos con quienes sirves Salen todos el mismo objetivo en B ¿El desarrollo? Sí, sí Venga Hop Gordo cabrón Y yo quita Bicho Tierra sin miniatura Eh, eh, eh Y yo Eh Oh, mierda Ven, guapo No, tío ¿Dónde coño? Viene ¿Que escuchan los otros? Dame pizza Menos mal No hay más, no, no hay otro Vale Uno detrás A los Gormitis Totalmente Cuando lo he visto Lo he pensado Que rico Mira como correr Parece que ese demonio Se ha llevado tu pase de acceso Tendrás que encontrarlo No se puede acceder a la estación del Tandía Sin autorización Ah Vaya Hasta luego ¿Eres tú? No Tú sigue corriendo Tú sigue Vale Hasta que no limpe la zona Oh, oh Oh, oh No, no destruido No céu Tends Uy, me han machado de una A mi vida, muchas gracias A mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, 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 a mi vida ¡Pero no contéis con una cosa! ¡Oh! ¡Oh, shit! Eso lo escucho muy cerca, ¿eh? ¡Me muero! ¿Te ha tirado? ¿Sí? ¡No! ¡Me he curado! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¡Me he curado! ¡Ahí estaba! ¡Me he curado! ¡Esto es tongo, eh! ¡Esto es tongo, esto! ¡Esto es! ¡Esto es tongo! ¡No me gusta! ¿Qué dices? ¿Desde aquí? Una polla como una olla, ¿no? ¡Sí, sí, desde aquí! ¡Sí, sí, desde aquí! ¡Sí, sí, desde aquí! ¡Bien! Ah! ¡Es que este es un juego que tienes que estar ciertamente concentrado! Y no estoy yo como para estar concentrado, la verdad Pero bueno Da igual Si realmente lo bueno Lo bueno que tiene subir todo un día ¿Sabes? Todo lo de la semana Es que realmente no hay Capítulos vacíos Porque si ves que un capítulo está vacío Pues te pasa el siguiente y te va por culo No, lobo, pero eso está feo No, 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 no No, no, no gentleman No, no, no ¿Y yo? ¿Deja de saltar tanto? Venid Dame vida Y no te preocupes que no me vais a volver a ver el pelo No No, tío A mí eso me pasó la semana pasada Y no funcionaba nada Literal, o sea Ahora me he acostumbrado a grabar los directos A lo mejor me tengo que meter en cosas legales Que luego todo es súper guachi Entonces touch symbolete La baldera ¡ het coffee O H Vamos discussions Chef ¡Gracias! 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 ¡Gracias!